Estamos muy contentos de haber realizado nuestra actividad de networking en donde hemos congregado a muchos de nuestros empresarios desde las diferentes áreas de la universidad. Este es un evento que busca un relacionamiento entre los empresarios pero también invitarlos y hacerlos partícipes de todos los servicios que la universidad tiene para ellos. Considero que estos espacios son muy importantes no sólo para la universidad sino para sus diferentes áreas que nos permiten continuar posicionando al Politécnico Gran Colombiano en la mente de las empresas, continuar con nuestro propósito que es transformar vidas. Es muy interesante como el Politécnico Gran Colombiano está generando redes para formar jóvenes listos para trabajar en mejorar su empleabilidad, afianzar su empleabilidad pero también el emprendimiento. El Poli nos está brindando a los empresarios una ayuda grandísima en encontrar un mejor personal. Entonces digamos que los empresarios nos estamos sintiendo muy respaldados porque están formando estudiantes con competencias y habilidades perfectas para las empresas de este país. Y agradezco muchísimo estos eventos porque se abren puertas a la transformación y puertas a nuevas visiones empresariales que estamos necesitando muchísimo en Colombia. Muchas gracias. Vimos una experiencia maravillosa porque la audiencia estuvo muy atenta a lo que compartimos y quiero dejarles un par de tips. Lo primero es que cuando hablamos de liderazgo auténtico hablamos del ser, de quién soy. Si usted quiere desarrollar un liderazgo auténtico, empiece por ver a los demás como son, no por lo que hace. Segundo, la integridad que tiene que ver con principios, valores, tiene que ver con lo que marca mi comportamiento. Lo tercero, la comunicación tiene que ser muy clara, muy concreta. Que la persona que está recibiendo el mensaje lo tenga perfectamente claro. Para nosotros ha sido un gusto participar en el relacionamiento y el networking que nos invita el Poli, porque esto nos ayuda a construir nuestras empresas y a fortalecerlas. Estas actividades son muy positivas y muy buenas, puesto que nos permiten conectarnos con otros empresarios. Intercambiamos contactos, ideas de negocio. Es inmensamente agradecido porque gracias a estos espacios he podido avanzar en mis emprendimientos y en mis negocios. Politécnico Gran Colombiano